Adelante, proseguiré mi camino, evitando fracasar con otro amor. Olvidando todo lo sucedido, perdonando todo sin rencor. No te guardo rencor, eres libre de ti. Pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidarnos tú y yo, será mucho mejor. Fácil es para ti, ya que tienes otro amor. El amor no pudo ser posible, que penetrara en ti ni mi ansiedad. Ya que dices tener otro cariño, que lo que quieres todo te lo da. No te guardo rencor, eres libre de ti. Pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidarnos tú y yo, será mucho mejor. Fácil es para ti, ya que tienes otro amor. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad. Te deseo buena suerte, porque no me verás jamás. Jamás, 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 jamás. Jamás, 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 jamás. Gracias. yn